Ok, vean, este es nuestro tercer tema con respecto a lecciones y decisiones y si alcanzo a llegar a donde quiero llegar voy a usar la pizarra, si no nos vamos a ir despacio. A ver, les pregunté la semana pasada cuáles son las decisiones más importantes que tienen que tomar en su vida y número uno, la primera, la más importante de toda es recibir a Jesús como su salvador personal, si, la otra es con quién me voy a casar, eso es de vida, si usted decide mal, le va mal, si, si usted decide bien, ya la hizo porque la Biblia dice el que haya esposa haya el bien, si, pero si usted decide mal mi querido hermano, problemas, si, otra decisión importante es a qué me voy a dedicar, aquellos que todavía no están en la universidad o que están pensando en la universidad necesitan tomar una decisión correcta a qué se van a dedicar, porque si no van a pasar toda la vida frustrados porque no hacen lo que quisieran hacer, yo tengo la bendición del Señor y la gracia y misericordia del Señor en que yo hago lo que a mí me gusta, yo soy músico, yo trabajo de eso y el sueño de cualquier músico es vivir de la música, yo bendito sea el Señor, Él me ha provisto, trabajo para vivir de eso, entonces soy feliz haciendo lo que hago, amén, por eso es muy importante que piensen bien qué van a estudiar, piensen bien qué van a hacer, porque de eso van a vivir, son decisiones de vida, otra decisión, otra decisión importante, a ver quién se acuerda cuál era, las relaciones con las que me voy a rodear, eso va a tener sin duda un efecto inmediato en mí, con quién me voy a rodear, de quién me voy a rodear, de quién me voy a ser amigo, quién me voy a ser compadre, de quién me voy a ser pana, como dicen algunos eso es importante, es una decisión de vida, ahora les decía que a veces la gente piensa que las grandes decisiones son las que van a marcar nuestra vida, así es cierto, estas cinco o seis decisiones van a marcar nuestra vida, pero las decisiones pequeñas son las que nos van a llevar a algún lugar o nos van a dejar estancados en algún lugar, ¿cuáles son las decisiones pequeñas? son las que hago todos los días, elecciones del día a día, y les decía, bueno puedo pensar, voy a la iglesia o no voy a la iglesia, eso es una elección pequeña, aparentemente, ¿ya se dieron cuenta que es una elección pequeña? pero puedes dejarme estancado, la otra elección puede ser por ejemplo oro o no oro, leo o no leo, estudio o no estudio la palabra, son decisiones pequeñas que me pueden dejar estancado o me pueden ayudar a avanzar, ¿lo ven? son decisiones pequeñas que tienen mucho que ver en nuestra vida, ahora, estamos estudiando dos cosas, por lo menos ahorita, perdón, puse el dos ahí, número uno, la primera cosa que tengo que hacer para tomar buenas decisiones, a ver si se acuerdan cuál es, estar dispuesto a obedecer la palabra del Señor, número uno, y número dos, ¿cuál era? ejercer sabiduría, muy bien, o crecer, le vamos a poner aquí crecer en sabiduría, crecer en sabiduría, ahora bien, estamos trabajando en este punto número dos y la semana pasada particularmente les dije que hay dos formas en las que nosotros podemos basar nuestro sistema de tomar elecciones o decisiones, ¿sí? sin ver su cuaderno, véanme el cuaderno, no sean tramposos, ah, son bromas, ¿sí, hermana Jéssica? principios y ¿qué significa cada una de esas cosas, hermana Jéssica? muy bien el segundo tiene que ver con lo que yo deseo, en él lo quiero y pienso, vale, pasáselo por favor, gracias, entonces aquí abajo el sistema de tomar decisiones, el sistema de tomar elecciones se basa en dos cosas, número o literal A, principios espirituales y número B o literal B, número B, oigan eso, literal B, inclinaciones todo eso está grabado, no se preocupen, lo vamos a subir en las, en la semana al canal de YouTube para que tengan acceso a eso, muy bien, ahora, todo esto que estamos estudiando aquí y lo voy a poner de esta manera, estoy tratando de hacer un mapa mental para que ustedes subiquen que esto es un fundamento eso es un fundamento, es decir, es la base sobre la cual yo voy a edificar mi manera de vivir, mi manera de tomar decisiones yo debo de tener el fundamento de entender que lo que la Biblia dice que tengo que hacer tengo que estar dispuesto a hacerlo que tengo que entender que si la Biblia dice que la única manera de tomar decisiones correctas es por medio de la sabiduría entonces yo tengo que crecer en sabiduría si les decía una persona puede conocer mucho y puede no ser una persona sabia si yo puedo leer muchos libros y mucha Biblia y ser una persona sabia o no ser una persona sabia yo puedo estar muchos años en la iglesia y puedo tener muchos ministerios escuchen eso y puedo servirme mucho al Señor pero no ser una persona sabia están ahí porque que es la sabiduría conocer entender eso me hace sabio que es la sabiduría uno más ya solo uno me queda Dios mío se los quisiera regalar al que me conteste bien que es la sabiduría poner por obra dice hermano Mike hermana Claudia bien es el temor a Jehová muy bien la sabiduría es aplicar oigan esto en la vida cotidiana y en nuestras decisiones lo que conocemos y entendemos eso es sabiduría es decir que si yo creo que conozco mucho de la Biblia hay un versículo que dice por sus frutos los conoceréis quiere ser usted una persona sabia quiere ser usted una persona sabia quiere ser usted una persona sabia ponga por obra lo que está conociendo y eso lo va a hacer una persona sabia muy bien ahora miren tengo tanto que darles pero necesito empezar por otro lugar así es que voy a hacer a un lado mi sermón de hoy y vámonos a Jeremías por favor el señor me está moviendo en esta dirección así es que ok vámonos a Jeremías capítulo 1 versículo 11 ahora podríamos titular este mensaje como cómo comenzar el camino de la sabiduría o cómo comenzar a entender o aplicar la sabiduría ¿lo quieren? ¿quieren saberlo? ¿quieren saber cómo pueden ser personas sabias? ¿sí? miren si con lo que les voy a decir alguien que quiere gritar miren ustedes alguna vez han visto a la hermana Higgs predicando alguna vez la han visto predicando cuando predicaba paradita todavía cuando tenía unos 80 70 años mire ella andaba ella cogía un poquito por la edad porque le costaba caminar pero ella venía caminando y de repente en el público alguien se levantaba y gritaba y gritaban con ganas hermano no crean porque es un auditorio de 5000 personas y alguien gritaba con ganas y lo que la doctora hacía era gritar más fuerte que él porque cuando la palabra que estaban recibiendo algo les tocaba tenían que gritar y así le pasa a uno yo sé que a veces les ha pasado que cuando aquí oyen algo se quedan así como griten yo no me voy a asustar y si me asusto se me va a caer el micrófono eso es todo no pasa nada de acuerdo ahora bien que me califica o como puedo ser una persona sabia por donde empiezo a aplicar la sabiduría Jeremías capítulo 1 vámonos al versículo 11 en el capítulo 1 está el llamamiento y la misión que el señor le da a Jeremías y la misión que Jeremías tenía era bien dura era bien difícil miren Jeremías tuvo que ver como como pecaba la nación y como la nación no se arrepentía de sus pecados y tuvo que ver como la nación caía en condenación por los pecados que cometieron ahora yo no sé si ustedes entienden la dificultad de eso pero es como decir que Jeremías tuvo que ver todo el proceso del último punto de decadencia de Israel de rogarles y suplicarles porque se arrepintieran y aún así ellos no se arrepintieron y pudo ver como la nación entera fue destruida y fue llevada al cautiverio y tienen libros como el libro de lamentaciones que fue escrito por Jeremías si porque él vio la ruina vio como estaba todo destruido porque vio la condición mejor dicho vio el resultado del pecado de la nación entonces el Señor lo llama y aquí está el precioso versículo 5 que dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones ok ese versículo se lo dio el Señor a Jeremías y es una prueba de que antes de que vinieramos a esta tierra estábamos en forma de alma y espíritu delante del Señor antes de que él nos formara en la tierra él ya no nos conocía como ustedes pueden conocer a alguien que no existe como ustedes pueden conocer algo que no es que es la nada eso les deja saber que el Señor nos conocía porque estábamos en él porque él porque nosotros vivíamos con él en modo de alma y espíritu ok ahora ven el versículo 11 la palabra de Jehová vino a mí diciendo que ves tú Jeremías y dije veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra ¿vieron eso? esta es una serie de visiones que el Señor le da a Jeremías para mostrarle cómo el Señor iba a apresurar su palabra es decir a cumplir lo que le había prometido a la nación número dos la visión también habla de cómo las naciones del norte que era pues Babilonia y Asiria iban a venir a conquistar Israel ¿si? ustedes pueden leer ese capítulo en su casa y es precioso porque esas visiones significan eso ahora vean esto el almendro ¿qué es el almendro? el almendro en la palabra del Señor representa la sabiduría es la sabiduría ahora van a entender todo lo que hablé en enero sobre las primicias ¿qué son las primicias? ¿qué son las primicias? lo primero que brota lo primero que sale ahora miren este dato interesante el almendro es el primer árbol árbol que florece en la primavera todos los demás árboles están dormidos en la región de Palestina Israel y todo lo demás todos los árboles han quedado sin hojas y han quedado dormidos pero el primero que brota es el almendro por eso el Señor le da esa visión a Jeremías y le dice mira ¿qué ves una vara de almendro? bien has dicho porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra están ahí entonces es lo primero todo lo demás está dormido y sale el almendro y dice yo lo voy a hacer primero sale el almendro y saca un brazo una rama y dice yo voy a florecer primero para el Señor por eso representa la sabiduría porque es el principio de todo es el comienzo de todo y allá en el candelero hay 66 entre copas manzanas y almendros es la representación está ahí en el candelero también por eso representa la sabiduría y esos son grupos de tres y otro día lo vamos a estudiar significa sabiduría entendimiento y conocimiento sabiduría entendimiento conocimiento sabiduría entendimiento conocimiento y así va 66 detalles 66 imágenes o cosas que están talladas en el candelero y a ver que dice mi plumón creo que aquí lo puse a ver esto miren esto pues si yo tengo el tabernáculo aquí dibujado lo voy a hacer rapidito pero para que vean el principio dibujen ok y aquí tenemos el arca del pacto si pregunto en que lado de esto está la sabiduría el entendimiento y el conocimiento a donde díganlo en medio dicen lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino la luz de la palabra es lo que empieza a desarrollar el proceso de sabiduría en nosotros estamos ahora por eso les digo que aquí adentro hay 66 detalles y uno de ellos es el almendro la figura del almendro y tiene que ver con la sabiduría ahora les voy a explicar por donde tienen que empezar a ser sabios ¿quieren saberlo? ¿de verdad quieren saberlo? el principio de ser un almendro es el mismo principio de ser primicia el principio de ser almendro es ¿vieron eso? el principio de ser un almendro es día conmigo apresurarme ahora con eso no les estoy diciendo que se les suba la presión de tan afanado que andan en tantas cosas ¿verdad? con eso lo que les estoy diciendo es yo puedo ser un almendro cuando yo recibo la instrucción recibo la palabra recibo la tesoro la agradezco le inclino mi oído a ella y digo no voy a esperar más tiempo para poner por obra la palabra del Señor entonces estoy siendo un almendro un almendro es aquello que pone por práctica la palabra rápido no está esperando no dice ay la verdad es que si me da ganas la voy a poner la verdad es que cuando ya me pase el enojo que tengo contra mi hermano lo voy a perdonar el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y empieza por correr por poner y apresurarse a hacer lo que la palabra dice que tengo que hacer yo quiero que ustedes sean un almendro yo quiero que ustedes sean un almendro frondoso lo primero que de fruto lo primero que de hojas aun cuando todos los demás están dormidos que ustedes digan estos están dormidos y no ponen por obra la palabra pero yo la quiero poner por obra y eso empieza el camino de la sabiduría en nosotros están ahí ahora todo eso tiene que ver con elecciones y decisiones ya se dieron cuenta que están decidiendo y cuántos están tardando por decidirlo cuánto tiempo les está tomando tomar elecciones cuánto tiempo oigo el principio hoy dentro de tres años voy a tomar una elección es cierto que la biblia tiene principios que se nos van a abrir con el tiempo pero eso no significa que nosotros no tengamos la posibilidad de decir yo quiero apresurarme a poner por obra esto en el señor en mí están ahí el principio de la sabiduría es apresurarse a obedecer al señor a escuchar al señor y a entender lo que el señor me está pidiendo ok ahora miren esto les voy a dejar una tarea pero quiero saber si ustedes se animan a tomar este reto de acuerdo a ver yo no voy a no voy a hacer así como como alguien que hizo por ahí que levantaran la mano y se comprometieran verdad no pero si les voy a invitar algo desde hoy hasta el otro domingo comprometanse a leer el libro de proverbios completo pueden si a ver hagamos el cálculo si son 31 capítulos y tenemos 7 días para leerlo cuántos capítulos tenemos que leer al día 4 y medio ahí lo tienen 4 y medio capítulos por día desde hoy hasta el otro domingo listo vean pues todo el proverbio todos los proverbios todos los libros el libro de proverbios es un tratado de instrucción y de conducta sobre lo que debo hacer y sobre lo que no debo hacer todo el libro de proverbios ahora esto es interesante vean esto el libro de proverbios de hecho oigan esto no sé si ustedes sabían pero la palabra proverbio significa comparar eso significa comparar si todo lo que se enseña en el libro de proverbios es una comparación un contraste entre el impío y el justo entre el sabio y el necio si para que ha dejado el señor esos libros en la palabra para que yo aprenda a tomar decisiones para que yo aprenda a tomar elecciones y para que sea un almendro y me dé prisa en tomar las decisiones que tengo que tomar por él no lo esté esperando mucho tiempo no lo esté pensando mucho tiempo cuando el señor le pide algo hágalo sin pensarlo si me entienden cuando el señor los mande a algo que tengan que hacer por él es decir a entregar una cosa a rendir otra cosa no lo piensen solo háganlo por amor a él amén el libro de proverbios revela las recompensas que hay para la persona que ama y obedece al señor y las recompensas que hay para el que es desobediente e inmoral delante del señor todo eso lo encuentran en el libro de proverbios por eso los estoy mandando a leer esta semana ese libro ok estamos ahora este libro es uno de los más maravillosos de la biblia pero realmente podríamos decir eso de toda la biblia cada uno de los libros tiene una particularidad pero el libro de proverbios oigan esto es parte de lo que los judíos tradicionales consideran algo que se llama la literatura de sabiduría si literatura de sabiduría han escuchado ustedes alguna vez el término sapiencial si han escuchado eso los libros sapienciales levanten la mano quien había oído eso alguna vez los libros sapienciales se los voy a explicar son jo salvos proverbios eclesiastes y cantar de los cantares son cinco libros sapienciales la palabra sapiencial significa relativo o perteneciente a la sabiduría eso significa entonces son libros que tienen como objetivo darme sabiduría están agarrando toda la idea que les estoy dando todas mis elecciones y todas mis decisiones deben ser basadas en el principio espiritual de escoger sabiamente ya les dije que para empezar a tomar elecciones sabias tengo que apresurarme a tomar decisiones para el señor no esperar no postergar hay un dicho mundano que dice no dejes para mañana que dice eso aplica en la palabra si el señor lo está mandando a usted hacer algo hágalo punto quiere ser sabio haga lo que el señor le está pidiendo que tiene que hacer amén ahora estamos hablando de elecciones y decisiones y la biblia es muy clara y muy enfática en decir que la única manera de tomar decisiones correctas es por medio de la sabiduría que obtenemos de la palabra del señor amén ahora esta sabiduría tiene dos lados ok en el lado de la mente y en el lado del corazón crecemos en sabiduría en nuestra mente por medio de razonar lo que el señor nos está mandando hacer pero en el otro lado de la balanza crecemos en sabiduría cuando dejamos que la sabiduría tome nuestro corazón y por amor al señor tomamos elecciones y decisiones escucharon eso o sea que la sabiduría no es algo solamente de la mente la sabiduría no es algo solamente de nuestro cerebro de nuestros pensamientos la sabiduría es algo del corazón es algo espiritual que tiene que ver con nuestra vida de razonar y de sentir están ahí me estoy dando a entender para ser sabios no solamente tengo que razonar para ser sabios tengo que razonar y sentir aquí va a decir sentir no aquí razonar y sentir por el señor eso es ser sabio eso es obtener sabiduría de lo alto amén amén hermanos muy bien ahora vámonos por favor a proverbios 1 5 quiero hablarles de la de las características o el carácter que tiene una persona sabia como que este libro se va a quedar para la otra semana listos una persona sabia es una persona que escucha la instrucción vean conmigo escucha la instrucción y si pueden escriban eso por favor el carácter de una persona sabia es que escucha la instrucción dice el proverbio 1 5 oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo es decir quiere ser usted una persona sabia hermanos quieren ser ustedes personas sabias aprendan a escuchar aprendan a oír pero es que te estoy diciendo no 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 yo ya sé lo que me vas a decir pero mira y por qué no 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 si yo ya lo intenté pero es que te están diciendo en el trabajo que no es así si pero es que él no sabe esa señora no sabe lo que yo hago lo que yo soy aprende a escuchar ese es el carácter de alguien sabio alguien que aprende a oír instrucciones si le están diciendo que no a eso en el trabajo no lo haga sea sabio aprende a escuchar están ahí si mis pastores me dicen que no lo haga pues no lo hago tengo que aprender a oír y aquí está mi esposa de testigo cuando a veces nos han dicho no a esto y ni siquiera preguntamos por qué simplemente decimos de acuerdo así lo vamos a hacer si aprender a oír es el principio para comenzar a tener un carácter de una persona sabia número dos obedecer lo que escuchamos una persona sabia es aquella que obedece lo que oye número uno es escuchar obedecer lo que escuchamos número dos perdón es escuchar la instrucción número dos obedecer lo que escuchamos proverbios 10 8 por favor rapidito obedecer lo que escuchamos número dos verdad proverbios 10 8 ya lo tienen dice el sabio de corazón recibirá los mandamientos más el necio de labios caerá obedecer quiere decir recibirlos y ponerlos por obra o sea no solamente tengo que oírlo tengo que tratar la manera de poner por obra y miren les voy a ser muy honesto hemos estado orando y sintiendo con mi esposa que tenemos que enseñar sobre algunas cosas y lo platicábamos ayer o el viernes tenemos un problema en la iglesia hoy en día pues no en esta iglesia hablo de toda la iglesia en general y es que la gente se ha vuelto ciega y sorda y hemos recibido del señor eso permítame iglesia la iglesia se ha vuelto sorda y ciega la gente está oyendo los principios y por aquí les entra y por aquí les sale o no les entra es cierto la gente está viendo las cosas y aún viendo las cosas no hacen nada si me explico ahora porque pasa eso porque somos ciegos y sordos porque no hemos dejado que el señor circuncide nuestros oídos y nuestros ojos porque no hemos dejado que el fuego del espíritu santifique nuestros sentidos ahora el hermano José Miguel oraba en la mañana y decía señor purifica y limpia mi nariz para que tenga discernimiento si nos hemos vuelto ciegos y sordos en la iglesia porque los mensajes pueden ser los mensajes más tremendos los mensajes pueden tener un poder del espíritu aquel tremendo pero ustedes toman la decisión si lo oyen o no ustedes toman la decisión si lo ven o no lo ven si y estaba leyendo un artículo en esta semana sobre pastores que dicen que tienen problemas con la pornografía en Estados Unidos esa estadística la digo de Estados Unidos porque él la mencionó en Estados Unidos es alarmante el porcentaje de pastores que caen en pornografía y están ahí queriendo llenar un vacío en el corazón que no han dejado que el señor lo llene pero oigan esto porque la persona que hablaba sobre esto dice y nos asustamos cuando pensamos que esa gente está haciendo eso pero no es cierto que en la calle en la televisión en las series que vemos hay mucho contenido explícito y a la gente ya no ya no le inmuta eso es decir la gente lo ve y no hay problema es decir la gente sabe que sus hijos están viendo eso y no hay problema eso se llama cauterización de la conciencia y es el mismo principio una cosa nos lleva a la otra no comenzamos siendo ciegos desde el principio nos fuimos haciendo ciegos porque no empezamos a decidir qué ver y qué no ver comenzamos a ver lo que nos convenía y a escuchar lo que nos convenía entonces la persona sabia es la que escucha el mandamiento y obedece lo que escucha número tres guarda lo que aprende proverbio 10 14 estoy hablando de elecciones decisiones tomar decisiones con la mente y con el corazón guiados por la sabiduría del señor proverbio 10 14 el carácter de una persona sabia es aquella que guarda lo que aprende lo tienen dice los sabios guardan la sabiduría más la boca del necio es calamidad cercana ya les he enseñado qué significa guardar qué significa guardar atesorar atesorar la sabiduría guardar la sabiduría quiere decir esto es mío y nadie me lo va a quitar esto el señor me lo ha dado yo lo voy a tomar como un tesoro y me voy a apresurar por ponerlo por práctica otra más rapidito una persona sabia es aquella que gana a otros para el señor proverbios 11 30 están aprendiendo algo hermanos proverbios 11 30 cuando lo tengan me dicen amén por favor dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio cómo se gana un alma para el señor Ronnie lo dijo en su sermón en su mensaje de 10 minutos del martes cómo se gana alguien para el señor tres cosas cómo se lo ganan testimonio ejemplo y palabra no acaso esas tres cosas son elecciones y decisiones que tomamos nosotros y por nuestras elecciones y por nuestras decisiones podemos ganar a alguien para el señor yo les he dicho siempre en su trabajo sean ustedes diferentes sean ustedes los que marquen la diferencia si aquellos son mal hablados usted por ser hijo de dios no sea mal hablado hermano por lo que más quiera estoy tratando de traer este mensaje a lo más práctico de la vida si me entienden para ganar almas para el señor tengo que tomar decisiones correctas siempre les he dicho si ustedes tienen gente que los molestan porque son cristianos no se defiendan para qué quieren defenderse ajá ajá sí pero no hermano no se defienda parece firme parece firme en el mensaje parece firme en la palabra parece firme en el señor que con el tiempo se lo aseguro porque se lo aseguro lo van a comenzar a respetar y van a empezar a darle el valor que usted se merece por ser un hijo de dios en medio de toda esta gente es decir que van a empezar a ver a jesús en usted si ya les he dicho juan 13 decía en esto conocerán que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros es decir en eso van a saber que ustedes me tienen a mí que tomen decisiones de acuerdo a mi palabra están ahí así es como ganamos a otros para el señor por medio de testimonio de ejemplo y de palabra número que vamos 5 el sabio huye del pecado y eso está en proverbios 14 16 esta es sabiduría para tomar decisiones y elecciones queridos hermanos proverbios 14 16 lo tienen lo tienen dice el sabio teme y se aparta del mal más el insensato se muestra insolente y confiado o sea el sabio aprende a ver ya vieron eso el sabio aprende a abrir sus ojos y a decir esto no me conviene esto con esto ofendo al señor con esto no agrado al señor y pablo decía todo me es lícito más no todo me conviene que va a decidir usted que va a elegir usted a ver les pregunto algo muy honesto honestamente quienes quieren tener este carácter de una persona sabia se acuerdan que la semana pasada les enseñé que el que actúa loca o se apresura locamente comete errores se acuerdan de eso pero el que frena su lengua es una persona sabia ok otra más el sabio cuida su lengua que número vamos 6 proverbio 16 23 ya se dieron cuenta que solo les he dado citas de proverbios ven que increíble es ese libro el libro de la sabiduría los sabios cuidan su lengua lo tienen leamos juntos 16 23 por favor fuerte juntos por favor el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios o sea que la sabiduría tiene la capacidad de llevarme a ser una persona prudente si comenzar a ejercer o a crecer en sabiduría también me va a llevar a que controle mi lengua y que si que dice el apóstol santiago sobre la lengua que dice el apóstol santiago sobre la lengua difícil de domar alguien más está bien eso añádanle más por favor quiero que me parafracé en todo el versículo que dice él toda la cita enciende el fuego o enciende un bosque completo nuestra lengua tiene el poder de causar un incendio forestal es el miembro más pequeño pero el más difícil de domar quien es el único que nos puede ayudar a que nuestra lengua esté amarrada y prudente es la sabiduría del señor si ahora les voy a dar el último y después les voy a explicar algo aquí en la pizarra una persona sabia se lo vamos a dar hermana Karina si se quiere regalar a alguien más en serio ella se lo podía regalar a ustedes si querían está bien le vamos a dar a alguien más proverbios 10 5 otra más antes de explicarles otra cosa más aquí disculpen dejen ese proverbio de 5 y váyanse apúntenlo y váyanse a proverbios 21 20 está bien ese también lo pueden leer porque una persona sabia es diligente en su trabajo número 7 si una persona sabia el carácter de una persona sabia es que es diligente en su trabajo a ver que entienden por ser diligente quien es una persona diligente responsable que más que se apresura a trabajar a lo que tiene que hacer una persona diligente es aquel que hace lo que tiene que hacer y más de lo que tiene que hacer si es una persona diligente que se ocupa es decir que no está haraganeando hay un versículo bien 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 clásico y es que la haraganería trae pobreza pero la sabiduría nos enseña a ser diligentes si vean lo que dice proverbio 21 20 tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio más el hombre insensato todo lo disipa todo lo malgasta la persona sabia es diligente en tener siempre alimento para su casa y por ahí en proverbios también dice que el señor le dice mira la hormiga perezoso como trabaja y guarda para los días difíciles de la lluvia del invierno de la tempestad si eso es ser diligente en el trabajo eso nos da la sabiduría ok ahora bien como ustedes saben hace tiempo estudiamos el nombre tetragramatón si yo lo dejé en pausa y que creen el señor hasta ahora nos va a abrir este lado de entender porque su nombre es sabiduría entendimiento conocimiento y prudencia si quieren saber eso de verdad muy bien por un lado tenemos la hermana Higgs enseñaba de esta manera ella ponía perdón ella ponía aquí un nombre cuadrangular porque era de cuatro esquinas y ponía la ayuda aquí hey bab hey son cuatro esquinas y eso lo estudiamos tenemos como siete ocho mensajes acerca del nombre tetragramatón explicamos de dónde tenía su origen de dónde salió cómo el señor reveló el número cuatro en toda la creación cómo con ese número cuatro creó todas las cosas que son las cuatro letras de su nombre si ahora bien si son tan probables por favor regresense a el proverbio 16 23 no creo que alcance a darles hasta donde quería llegar pero por lo menos vamos a hacer algo con respecto a esto si ahora hay una estatura cuando hablamos de una estatura hablamos de una cruz que es la figura o la imagen de cristo si déjenme ubicar esta forma así aquí vamos a poner la yud aquí vamos a poner la hey aquí vamos a poner la bab y aquí vamos a poner la hey si tranquilos no se preocupen vamos despacio de aquí en semanas siguientes les voy a explicar de dónde sale todo esto pero aquí que ubicamos sabiduría ok quieren saber cómo cómo comenzó el señor hacer todo lo que hizo si hermanos están ahí quieren saber cómo el señor comenzó a hacer todo lo que hizo si son tan amables vámonos al salmo 104 va dejando un dedo ahí en en proverbios 16 salmo 104 24 ya vamos a terminar si me dijo me dijo 104 24 ahí van a ver el principio de cómo el señor comenzó a formar todas las cosas cuando lo tengan me dicen amén por favor leamos cuán innumerables son tus obras oh jehová hiciste todas ellas hiciste todas ellas y la tierra está llena de tus beneficios por eso por eso iniciamos diciendo que el primer la primera letra del nombre siempre va a ser sabiduría porque todo lo que Dios hace empieza por su sabiduría todo empieza por ahí ok aquí vamos a poner conocimiento no no perdón aquí es entendimiento disculpen aquí es entendimiento aquí que sería conocimiento en la tarea que les he dejado les voy a añadir otra más en el proverbio dos ya muchas dicen en el proverbio dos con un marcador de esos de colores quiero y apúntenla por favor que subrayen y marquen cuántas veces desaparecen estas cuatro palabras en todo el proverbio dos o sea lo leen y lo marcan sabiduría entendimiento conocimiento y prudencia todo en el capítulo dos luego nos vamos a ir a otros capítulos y lo vamos a ir estudiando poco a poco recuerden que estamos hablando de decisiones recuerden que estamos hablando de lecciones no no quiero que se pierdan en el cuadro porque todo esto ahorita les voy a explicar cómo esto funciona para hacerme una persona sabia para tomar decisiones amén ahora sí regresense este punto le voy a dejar un punto y la otra semana vamos a seguir con todo lo que quiero enseñar de las eternidades proverbios les dije 16 les hace sentido lo que les estoy diciendo estamos trabajando en los fundamentos para aprender a tomar decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de la palabra del señor cuando lo tengan me dicen amén amén dice el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios están ahí ven todos la pizarra si la ven todos el corazón del sabio el corazón de una persona que ha crecido en la sabiduría del señor lo va a hacer una persona prudente ya vieron eso si ahora esto me lleva hacia acá esto me lleva hacia acá y esto me lleva hacia acá ok están ahí ahora se los voy a explicar si adelante chicos si tienen que irse va no se preocupen ahora les voy a explicar eso sabiduría para qué sabiduría para entender y saber que él es la cabeza de todas las cosas vieron eso sabiduría en vivo se acuérdense sabiduría para qué para saber que él es la cabeza de todas las cosas si entendimiento de qué de su naturaleza están aburridos están aprendiendo si entendimiento de qué de su naturaleza y aquí podemos agregar cuál es su naturaleza amor santidad y ustedes le pueden agregar más ahí en sus notas si quieren cuál es la naturaleza del señor y conocimiento de qué de su humildad si ahorita lo van a ver me están siguiendo les prometo que voy a terminar en cinco minutos pero solo si se vuelve el loco es lo que les voy a decir ok esto qué es esto es el nombre bendito y eterno santo de jehová de los ejércitos bendito sea su nombre ahora les voy a decir algo cada vez que digan ese nombre tienen que alabarlo cada vez que digan el nombre santo de jehová no lo digan en vano díganlo para alabarlo díganlo con el fuego en su corazón porque el nombre de jesús no es un amuleto el nombre de jesús para que tenga vida tiene que salir de un corazón con amor por él que esté encendido de fuego por él entonces cuando yo digo el nombre de jehová de los ejércitos bendito sea su nombre porque no lo puedo pronunciar sin darle la alabanza que merece de acuerdo este nombre está en mí ese nombre lo recibí cuando jehová jesús vino a mí hizo una unión del nombre de su padre que es eterno en mí lo puso en mí me dio de su naturaleza pero antes de que él me diera esa naturaleza mi sabiduría era corrupta mi entendimiento era corrupto mi conocimiento era corrupto y no tenía absolutamente nada de prudencia pero una vez él viene a mí él siembra la semilla de su nombre en mí y empieza a crecer en mí su nombre en la medida en la que yo soy un almendro que corre a poner por práctica entonces la sabiduría empieza a crecer en mí y cuando empiezo a poner por obra empiezo a entender y a saber que él es la cabeza de todas las cosas para ser sabio tengo que entender que él es la cabeza de todas las cosas para ser sabio tengo que entender que él está en control de todo cuando empiezo a ver que él está al mando que él es el jefe que él es el soberano entonces empiezo a tomar decisiones sabias porque digo no quiero desagradar a mi señor no quiero desagradar a mi rey ser sabio y saber que él es la cabeza me lleva a entender cuál es su naturaleza oigan eso y me lleva a tomar decisiones basándome en los principios que me enseñan cuál es su naturaleza de santidad y de amor están viendo el cuadro como una cosa nos lleva a la otra luego él me guía a tener conocimiento de su humildad y que creen a tomar elecciones por conocer cuál es la humildad de él filipenses 2 capítulo capítulo 2 versículo 5 no lo busquen dice haya pues en vosotros este sentir que hubo en cristo el cual siendo igual a dios o no es que atimó siendo ser igual a dios sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz comiencen a tomar decisiones con el conocimiento de la humildad del señor y se van a dar cuenta que es muy diferente nuestra capacidad para tomar decisiones cuando sé que él es la cabeza cuando entiendo su naturaleza y cuando conozco su humildad ok ahora que creen ya les dije aquí está él es la cabeza la naturaleza su humildad y aquí que creen que es el que me adivine le doy el libro hermanos aquí es él es la cabeza empiezo a actuar ¿cómo? hacer ajá ¿pero qué? él es la cabeza su naturaleza la entiendo y actúo por su naturaleza es decir para no contradecir su naturaleza y aquí conozco que él es humilde y que yo tengo que ser humilde él está formando eso en mí y todo esto ¿qué resultado va a tener aquí? ¿cómo? a ver proverbios 2 ¿qué resultado va a tener en mí todo eso? ¿me estoy dando a entender hermanos? necesito que este mensaje lo vuelvan a oír cuando lo subamos ¿ok? vamos a empezar a trabajar en todo esto y no quiero que nadie se me pierda por eso vamos en la serie ya este es nuestro tercer mensaje solamente si usted está siguiendo la serie se va a acordar o va a entender básicamente todo esto dice hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y preserva los caminos de sus santos entonces entenderás justicia es juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los que hablan perversidades que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos ¿saben de qué les está hablando eso? ¿vieron cuántas palabras sabiduría entendimiento conocimiento ciencia ¿vieron cuántas palabras? ¿hacia dónde lo lleva crecer en la sabiduría crecer en el conocimiento en el entendimiento la prudencia ¿saben qué es? la prudencia es poder escoger decidir juzgar qué es lo que vamos a hacer eso me tenían que decir si se ganaban el libro cuando empiezo a entender que él es la cabeza y empiezo a actuar de esa manera cuando empiezo a entender su naturaleza su naturaleza a decir él es santo yo tengo que ser santo como él es santo cuando empiezo a conocer que él es humilde y que yo tengo que ser humilde para actuar entonces eso me va a abordar para hacer decisiones correctas en la prudencia del señor sabiduría entendimiento conocimiento y prudencia decisiones en qué basan su proceso de tomar decisiones en qué basan su proceso de tomar elecciones porque si lo están basando en sus emociones mis queridos mañana van a tomar otras elecciones que no hubieran tomado hoy pero si están basando sus elecciones en los principios de la palabra en la naturaleza del señor en su humildad buenas noticias van por buen camino porque van a tomar decisiones prudentes van a tomar decisiones que los van a apartar del mal camino y lo van a traer a la casa del padre si ahora que creen que todo eso solo aplica para nuestra vida no saben para dónde aplica todo eso para la eternidad donde van a habitar ustedes en la eternidad es proporcionalmente directo de las elecciones que ustedes y yo hagamos no sé dónde quieren morar ustedes pero yo quiero estarlo más cerquita de mi señor no sé dónde quieren estar ustedes pero yo quiero estar sentado con él para poderlo observar para poderlo contemplar para poder enamorarme aún más de él si estoy enamorado de él aquí que no lo conozco y no lo he visto nunca se puede imaginar verlo a él si ustedes quieren estar cerca entonces empiecen a crecer a saber que él es la cabeza y a decidir por eso a entender cuál es su naturaleza y a decidir por eso a conocer su humildad y a decidir por eso y eso nos va a llegar a ser prudentes y qué creen cuando han hecho este ejercicio todos los días cuando han hecho este ejercicio de ir de subir de subir y bajar de ir y subir y bajar ir y subir y bajar qué se formó en ustedes qué se formó en ustedes cuando hacen eso el ejercicio de todos los días tomar decisiones correctas en la sabiduría del señor en el entendimiento del señor en el conocimiento del señor lo que está creciendo en ustedes es su nombre lo que está creciendo en nosotros es su nombre entienden cuán importantes son nuestras elecciones por eso tienen peso en la eternidad tienen tanto peso que primera corintios dice que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego ahora les estoy es que miren yo no sé si ustedes me entienden o me estoy dando a entender pero lo que les estoy diciendo con esto es esta es la clave para que sus decisiones en la eternidad no queden no queden como pérdida en el fuego esta es la clave yo no quiero que la gente de casa de misericordia el día que sean pasadas por las pruebas del día del juicio y ver volver a ver ay los hermanos todas las chozas se les quemaron las casas todo se les cayó yo quiero que ustedes cuando pasen ahí sus obras sean verdaderas sus obras sean genuinas sus obras permanezcan como oro plata y piedras preciosas porque están basadas en la palabra del señor ahora entienden porque el capítulo 2 versículo 4 dice si a la sabiduría la buscaras como a tesoros excavaras y buscaras en lo más profundo sería como piedras preciosas para ti porque son elecciones son obras decisiones que van a ser piedras preciosas en la eternidad se alegran por eso hemos aprendido algo que van a hacer esta semana y en su vida espiritual que van a hacer esta semana tomar decisiones en la sabiduría entendimiento conocimiento y la prudencia de su nombre y entonces su nombre se va a crecer en nosotros y su nombre nos está llevando a la nueva ciudad y nuestras obras van a permanecer amén que les parece si bendecimos el nombre de jehová de los ejércitos bendito sea su nombre pónganse de pie y oremos en esta mañana padre te damos gracias y te bendecimos por esta palabra señor por este mensaje señor gracias por tu bendición en este lugar gracias señor porque no nos falta la palabra no nos falta el alimento natural señor no nos falta nada señor porque tú eres la cabeza porque tú estás en control de todo señor ayúdanos a entender señor padre cuál es tu naturaleza y a tomar decisiones basados en tu naturaleza señor ayúdanos a conocer señor cuál es tu humildad señor y que nosotros podamos aprender a tomar decisiones con respecto a esa humildad señor si tenemos algo que perdonar ayúdanos a perdonar y a entender que tú te humillaste para perdonarnos a nosotros señor y ayúdanos señor a tomar decisiones elecciones correctas señor según tu prudencia según la palabra que hemos recibido señor ayúdanos a que este nombre crezca en nosotros ayúdanos a crecer en sabiduría ayúdanos a crecer en entendimiento ayúdanos a crecer en conocimiento señor para que podamos ser prudentes en nuestras elecciones para que podamos ser prudentes en nuestras decisiones del día a día en el nombre poderoso de jesús yo te pido señor que hoy esta semana señor esos días a mis hermanos tú les ayudes nos ayudes a todos a encontrar esos esos tesoros de la palabra esos tesoros de la sabiduría que encontramos en tu palabra señor a escarbar señor a profundizar a no quedarnos solo en la superficie señor perdónanos porque muchas veces hemos leído de una forma superficial sin meditar sin pensar sin buscar entender señor perdónanos señor porque muchas veces hemos actuado como ciegos hemos actuado como sordos señor a tu palabra a lo que tú nos estás diciendo señor perdónanos porque en nuestras elecciones nos hemos equivocado señor y hemos decidido muchas veces por otra cosa que no eres tú señor ayúdanos a nosotros a tomar una elección a darnos prisa señor apresurarnos a tomar una decisión por ti señor ayúdanos a ser el almendro señor que se apresura a cumplir tu palabra señor el almendro que corre señor para cumplir la palabra que tú has dicho señor ayúdanos en el nombre de jesús permítenos ser estos estos hermosos almendros señor que florecen en primer lugar señor aún cuando otros están dormidos aún cuando otros están quietos están estáticos no dejes que nosotros nos quedemos quietos no dejes que nosotros nos quedemos estancados señor sino que podamos crecer que podamos extender nuestros brazos y hacer elecciones correctas día a día señor apresurarnos para eso en el nombre poderoso de jesús te damos las gracias bendito jesús gracias señor amén y amén denle un aplauso a jesús por favor así es que ya lo saben tienen tarea esta semana tanto natural como espiritualmente que dios les bendiga y les lleve con bien allá afuera hay unos cupcakes allá van a estar los cupcakes esos son para ayudas para las cuestiones del ayud con de los jóvenes que vamos a llevar así es que por favor ahí están afuera cómprenlos creo que valen un dólar uno y dos no se vayan por favor sin eso y también hay creo que hay quesadillas o sándwich no me recuerdo que hay pero por favor no se vayan sin llevarse algo dios les bendiga